Y señor, vamos a ver cómo andan las cosas casi en el otro lado del país, ¿verdad? Vamos a recibir a Melvin. ¡Adelante! Saludos, gracias. Efectivamente, así es como avanza en esta información. Y es que desde muy temprana horas en la mañana, aquí en el municipio de San Fernando de Montecristi, cientos de ciudadanos salieron a ejercer su derecho al voto. La Junta Central Electoral Municipal de este municipio ha informado que unos 19.700 electores estarían hábiles para realizar el derecho al voto en el día de hoy. San Fernando de Montecristi tiene alrededor de 19.700 votantes aproximadamente. La población que concurra a votar, a ejercer su derecho constitucional, de elegir y ser elegido, y que todo va a transcurrir normal, sin ningún problema. Con mucha organización han valorado los ciudadanos en el día de hoy el ejercicio, el pleno ejercicio del trabajo realizado por la Policía Electoral para mantener el orden durante este proceso de elecciones presidenciales y congresuales aquí en el municipio de San Fernando de Montecristi. La Policía Municipal Electoral está haciendo un buen trabajo, está bien despejado, las filas en orden, los hombres de un lado, las mujeres de otro, y ya vamos a empezar a ejercer nuestro derecho al voto. Tranquilo, ordenado, esta mesa, estas mesas que concurren aquí, están participando bien, las personas muy educadas. Muy bien, el proceso ha comenzado a tiempo, están fluyendo los votantes y todo marcha en orden. En este momento acabo de ejercer el derecho al voto, así como muchos montecristeños están acudiendo a los centros electorales, esperamos que todo transcurra de manera positiva y que no haya ninguna incidencia y que sea todo normal. Y es toda la información que tenemos por el momento, regresamos con ustedes a los estudios. Bien, muchas gracias a Melvin, Melvin Toribio desde Montecristi, ahora sigue. No, lo que iba a apuntar a partir de lo que decía Frédéric, que no solo me...